Hola Bumisitos, sean ultra bienvenidos a la mejor serie de la vida, Bumilandia chicos Y miren como pueden ver ahora tengo un rango de visión más amplio porque soy un hacker de Bumilandia Y vamos a explorar y vamos a buscar más cosas, así que deja tu like ahora mismo Y algo acabo de escuchar, algo acabo de oír Donde lo había escuchado, donde lo había escuchado, que paso, que no lo encuentro chicos, no encuentro, era como un animal extraño que gritaba Espera lo escucho, lo escucho Como pueden ver chicos encontramos un aldeano, quien es este aldeano, vamos a verlo, vamos a verlo Es un aldeano en pijama Ven aquí Nico Encontramos a un aldeano chicos Nico no me quiere chicos, se escapa y se esconde de mi No me quiere pegar, me quiere pegar ¿Por qué estás en pijama Nico? Dinos Si quieres saber por qué estoy en pijama entonces suscribas a mi canal y a este premio me voy a leer nada Suscribanse al canal de Nico Boom chicos, estamos haciendo la serie de Bumilandia cracks Y vamos a empezar a crear, bueno que vamos a hacer en el día de hoy Nico, no vamos a hacer nada Terminemos el juego Vamos a terminar el juego, el Nico tiene un cúpico 5 bloque, 5 bloque y luego Vale, 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 vamos a agarrar, bueno yo voy a agarrar madera Y vamos a intentar pasarnos el juego de Minecraft chicos Vamos a matar al dragón y todo, ¿no Nico? Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Encontré una tortuga, ¿qué pedo? ¿Qué me da la tortuga? Algo, algo me va a dar, algo interesante Me tiene que dar esta tortuga, ven aquí tortuga, vamos Es inmortal la tortuga Pero las tortugas son, las tortugas son santas Pero lleva la costa, lleva la costa Sí, dejamosla ahí ¿Qué pasó Nico? Oh, pero esta, oh, pero qué pavática Agua, 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 agua Ándate, ándate, chao Y que viene para acá la tortuga, que pedo Vamos Nico, ya tengo todo, ya tengo, ya me falta nomás la del diamante para poder hacer el portal Te quería mostrar Ah, me caí No, no, espera, espera, espera No, 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 no Ah, caí en el agua, caí de aquí Miren, es mi día de suerte Ven, ven a buscar diamante O trae un montón de madera, porque no me traje madera Trae un montón de madera No, y la madera La madera la tengo Pero ¿cuánto tienes de madera? Necesitamos muchísimo Yo cuando era pequeño, cuando era chico y jugaba Minecraft, encontraba hierro y dije Oh, encontré hierro Oh, encontré hierro, encontré, encontré hierro Y el ambiente, y cuando veo hierro es como Oh, hierro, encontré hierro Y acá, es casi como que gano el juego con el hierro Ya lo tengo todo Tenemos que, a ver, por acá tiene que haber algo interesante, pero está muy oscuro Ah, fijo, ah, no, 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 me va a morir, Nico, no ¿Qué? Me muero, me muero No, no tengo vida No, 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 no No tengo vida, Nico, y no te necesito comida ¿Te van a matar? Ah, no, ya murió, cagó, cagó ¿Cómo que ya murió? Mátalo, mátalo Cúbrese, 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 cúbrese Me cubro, me cubro, te pido No, estoy muerto, Nico, me voy a morir No, no tengo vida Tengo que subir, tengo que subir ¿Pero murió? ¿Murió? ¿Cómo va a morir? ¿Si está ahí? No, 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 no ¿Qué le hiciste? No, el sol lo, el sol lo quemó Ah, se murió con el sol No, pero está vivo todavía Ven, ven, ven ¡No! ¡Me va a morir, Nico! Muérete, 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 muérete ¡No! ¡No! Un zombie Un zombie Ah, pero es lento ¡Mátalo! ¿No pasamos? Es lento, nosotros somos rápidos Solo una Ah, vamos, vamos, vamos Pero no te me pierdas Sígueme, sígueme, sígueme Que sigo, te sigo Ya no te va a perder Vamos, ¿dónde está la luz? En la lava, creo que hay lava ahí, ¿viste? Ahí hay hierro y diamante De todo ¡Tírate a la lava, tírate a la lava! No, pero puede ser todo Ven al agua, al agua En el agua ya no Crucemos En el agua Se quedan atrapados De ahí no salen ya Se quedan atrapados en el agua Seguro ¡Ah, cuidado! ¡Un Enderman! ¡No! Explotó, hice un agujero aquí, mira Era un creeper esto Es como un creeper No, era un Slenderman ¿Qué Enderman es eso? ¡No, Nico! Nunca ha jugado a Minecraft, Nico ¿Qué es eso? Eso, sí, un Enderman No, no, no Una bruja ¡Uy, qué es eso! ¿Están tirando? ¿Es una bruja? ¡Ah! ¡Ya me mataron y me envenenaron! ¡No, Nico! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Sálvame, Nico! ¡Sálvame! ¡Naa! ¡Nico, qué hiciste! ¡Me mataron! ¡No! ¡No! Yo no tengo nada que hacer acá ¡No puedo hacer nada! ¿Pero por qué me dejan solo? ¡Naa! ¿Dónde estás, Nico? ¡Se murió, Nico! ¡De nuevo! ¡Estamos muriendo! ¿Muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví En un día hemos muerto Siete veces ¡Ah! ¿Para qué me pegan? ¡Nos vamos a morir! ¿Para qué me pegan? Porque igual vamos a morir de nuevo Para que se haga el de día Si te mueres Se va a hacer el de día ¿Qué se hace el de día? ¡Tenés que esperar! ¡Ah, muere, Nico! ¡Muere! ¡No! ¡Muere, muere! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Mátalo, zombi al Nico! ¡Mátalo por malo! ¡No! ¡Toma! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada nunca! ¡No, Nico! ¡Ah, Nico! ¡Te ha murido! ¡Mate a Nico! ¡Pues mi tío! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, Nico! ¡Mátalo al zombi! ¡No! ¡Mate, mate, mate! ¡Aaah! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es diesel! ¡Sacar bolas al tiro! ¡Ya está muerto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que ser rápido! ¡Hay que ser rápido! ¡Hay que sacar madera de una! ¡Son inmortales! ¡Saca madera! ¡Saca madera! ¡Saca madera! ¡Se quisiste, Nico! ¡Le pusiste modo difícil, seguro! ¡Extremo! ¡Eso es normal! ¡Me he puesto fácil! ¡Para poder emprender! ¡Es fácil, fácil! ¡Quería una nenita! ¡Como de hacer más nenita! ¡Como de hacer más nenita! ¡Nenita! ¡Toma Nico! ¡Cómete esa carne! ¡Porque si no te vas a morir! ¿Está podría esta cosa? Espera. ¿Eh? ¿Qué? ¿Todavía? Tenemos que ir a buscar diamantes y para encontrar diamantes tenemos que tener los ojos muy abiertos tenemos que ir a la profundidad más o menos del mapa ¿Cachai las coordenadas que nosotros siempre hablamos? El número del medio indica la profundidad cuando estemos en el número de 16 para abajo es donde van a empezar a ahondar los diamantes No los vamos a ver Pueden estar escondidos dentro de la tierra de la piedra o pueden estar sobre su talento y tenemos que buscarlos sugeridamente con TNT Dale, Vivian encontré más encontré más hierro hay que conseguir puro hierro El problema es que no conseguimos la lana para hacer la cama todavía y en la noche vamos a morir de una Sí, pero ya estamos armados ya estamos con ventaja Ahora nos pueden matar porque estamos ya protegidos Cielos que macizo Eso espero espero que no me maten porque ya estoy harto todo el rato lo mismo igual mientras problema ¿Cuál? ¿Qué pasa con la comida? ¡Noooo! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila yo estoy arriba yo la voy a buscar pero tú tenés que quedarte quieto y ahí voy a salir a buscar comida recién pero no me toma nada no me toma nada no me toma nada dos mil años más tarde he subido o sea, estoy aquí donde empezamos o sea, no donde empezamos sino en la cueva aquí abajo donde está el agua en la cascada tengo una buena noticia y una mala noticia la buena es que tienes comida y la otra es que ya no sabes la buena es que tengo mira las coordenadas son menos 113 y 44 no, pero el problema no, es que me he perdido creo que estoy más o menos bien orientado pero el problema es que estoy demasiado lejos la zeta es el menos 2,42 ¿llegaste Nico o no? menos 2,42 te he vuelto a caer no 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 maldición estamos ya en la coordenada la 10 ya aquí tiene que haber diamante no hay o nivel 11 ya hay que empezar a cavar recto hay que empezar a como a a perforar la tierra pero no te veo si estoy en otro lado buscando diamante tu buscando en otro lado también ¿veran harto? uy me salve encontré oro no me queme ay no me mató un otro ay no ah na tenemos que hacer TNT hoy matar creepers también sacar arena y después comienzo a hacer TNT y empecé a derrotar todo avanzar más rápido a ver dime tus coordenadas no creo que ve tu tag no no me morí puta lava no todavía no que me caí en la lava me caí con la lava nico nico no no me morí ¿qué? no bien hecho concha tu madre si se termina se termina te caí en la lava mira Bumi ven creo que ya llegamos al final del video igualmente por ahí alcanzo a ver otro más si quieres puedes darle click y podemos ver ese video o también ahí hay un planeta en ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego y puedes ser un Bumi como nosotros así que puedes ver el video o suscribirte al canal ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?